One Piece es probablemente el mejor anime y manga que haya visto la historia que maneja es compleja y a la vez muy simple pero ustedes se preguntarán que tiene de diferente a todas las demás y bueno para hablarles de One Piece es necesario saber que es un anime que lleva en emisión más de 19 años y su historia escrita en el manga está siendo publicada hace más de 21 años semana tras semana y la historia sigue y sigue llegando a sumar en el manga más de 900 capítulos y en el anime está más o menos rondando el episodio 851 y que les puedo decir domingo tras domingo es una constante espera ya que si eres fiel seguidor de esta historia sabes que cada episodio vale oro y en un futuro cuando la historia haya concluido podrás decir orgullosamente que estuviste siguiendo la historia celosamente capítulo tras capítulo, episodio tras episodio durante muchos años al año 2017 One Piece se alzaba con el récord Guinness al ser proclamado el anime más vendido y más consumido tras llevar en ese momento más de 430 millones de copias vendidas hágame el favor esto lo coloca como el manga más vendido de toda la historia según el portal La Nación la historia creada por Ichiro Doda en julio de 1997 superan ventas a las sagas de Dragon Ball y Naruto las cuales han vendido 240 millones y 200 millones de copias respectivamente en conclusión One Piece al ser un anime tan largo y tan denso no lo ha privado de ser uno de los animes más sobresalientes por el contrario se ha convertido en la franquicia más larga y más exitosa de todos los tiempos es obvio que un anime de piratas tiene su vena libertaria en lo personal veo One Piece mucho antes de ser libertario por lo tanto hoy en día veo One Piece con unos ojos totalmente diferentes soy libertario desde hace casi 3 años pero veo One Piece hace 6 y probablemente tenga que devolverme el primer episodio y volverme a ver toda la historia desde sus comienzos para poder identificar todos los mensajes libertarios que nos ha dejado el maestro Ichiro Doda y bueno antes de comenzar y entrar en materia debo advertirles que este video contiene spoiler así que están avisados me topo con el primer mensaje libertario en el primer capítulo en la intro nos cuentan una breve historia en la que un hombre conocido como Goldie Roger fue coronado como el rey pirata nos dicen que el rey pirata fue aquella persona que lo consiguió todo riqueza, fama y poder y por otro lado tenemos a la marina el cual es el órgano estatal el monopolista de la fuerza de manera legítima el cual había capturado al rey pirata el día de su ejecución pública Roger reveló que toda su fortuna y riqueza conocida como el One Piece estaba en ese mar llamado el Grand Line todo esto ocurre en el primer episodio y nos lo van recordando capítulo tras capítulo al comienzo de cada episodio se revela por boca del subcapitán del barco el rey de los piratas que Roger no fue capturado él se entregó sin embargo la marina mintió para hacerse con todo el crédito y decir que había podido atrapar al hombre más fuerte de los mares su intención era mandar un mensaje muy claro que si la marina había podido ejecutar al pirata más fuerte y poderoso de los mares lo podía hacer con cualquier otro pirata y de esta manera generar miedo para que ninguna otra persona se le ocurriera salir al mar siendo pirata para sorpresa de todos ocurrió todo lo contrario y de esta manera las palabras de Roger fue la chispa que encendió la gran era pirata fue una mancha de petróleo en el mar lo suficientemente fuerte como para contagiar al protagonista de la serie y miles de piratas alrededor de todo el Grand Line ahora bien yo no sé ustedes pero aquí veo un mensaje libertario muy claro por parte de nuestro maestro Ichiro Oda el cual interpreto de la siguiente manera a ver voy a volver a repetir todo lo que voy a decir de aquí en adelante es mi interpretación antes de la gran conquista de Roger en el Grand Line los piratas eran anárquicos no tenían rey y no obedecían a la marina el problema con el que se encuentra la agencia gubernamental al enfrentarse con un pueblo anárquico en este caso los piratas es que estos no obedecen a nadie son un grupo de individuos rebeldes pero todo cambia cuando Roger conquista estos mares y es reconocido como el rey de los piratas y en este momento la marina tiene un objetivo fijado tienen la cabeza de la serpiente algo que antes no tenían ya que si querían acabar con la vieja era pirata debían eliminar pirata por pirata pero ahora era suficiente con matar a su rey Goldie Roger como no se ejemplifica el profesor Miguel Ancho Bastos en una de sus magistrales ponencias la cual dejaré el link en la descripción los conquistadores se enfrentaron con una población americana más o menos anárquica y en su mayoría no tenían un rey por lo tanto se les dificultó poder conquistarlos ya que si querían dominarlos e imponer su voluntad en todo el territorio americano les tocaba perseguir y someter a uno por uno llegando a tardar más o menos 400 años sin embargo conquistar y someter a una población que obedece a un rey o a un presidente es demasiado fácil solo bastará un aristocidio o en su defecto un golpe de estado para que toda la población obedezca al nuevo rey o al nuevo jerarca la frase final de Roger en el altar de ejecución consistía en devolver a cada pirata el espíritu de libertad que caracteriza a todo aquel que se aventure al mar con un barco que tenga una bandera con una calavera pintada Roger muere con una gran sonrisa a mi parecer reflejando la felicidad de ver que el espíritu de libertad que lo acompañó en todas sus aventuras no morirá sino por el contrario renacerá el día de su muerte como dato curioso al buscar la palabra pirata en google me sale de primeras la siguiente definición los piratas son aquellos que cometen actos de violencia o de asaltos en alta mar no es raro que se catalogue de esta manera bajo estas palabras todo lo que ocurre en ambientes de libertad para nada eso no es nada raro pero si seguimos leyendo encontramos que para los griegos el término pirata significaba arriesgar, intentar e ir a la aventura esta historia de Roger es una pequeña parte es un pequeño porcentaje de la gran historia que es One Piece y capítulo tras capítulo me encuentro con mensajes libertarios que yo digo pero que me está tratando decir mi maestro llegando a encontrar mensajes muy amplios desde situaciones en el que la fuerza privada representada por los piratas deben enfrentarse constantemente contra las fuerzas estatales gubernamentales de la marina mostrando una apología de lo que quiso plasmar Robert Murphy en su libro Teoría del Caos al querer exponer un escenario hipotético de guerra entre estado y organizaciones privadas y todas las desventajas con las que se encuentra y se enfrenta todo estado gubernamental basado en la coerción al cual Oda del anime en varias ocasiones suele mostrar que varias islas del Grand Line cansadas del abuso al cual los tiene sometidos la marina suelen optar por la defensa que pueden llegar a ofrecer los piratas caso de la isla Gyoji o como se crean los monopolios caso de Shichibukai los cuales son piratas que tienen privilegios legales o personajes que se niegan a iniciar la fuerza de manera ofensiva haciendo piratas estos y muchos más casos los hablaré específicamente y detalladamente en videos posteriores y ya saben señores antes de volverme a mencionar algo sobre One Piece remitirse a más de los 900 capítulos y volver aquí a discutirme algo sobre el mensaje de la libertad y el fondo de mi habitación y bueno señores antes de irme quiero enviar un gran saludo a Juan Lave, a Camilo Lancheros, a Roberto Ríos por todo su apoyo al canal y en especial a Alejandro Bermeo y listo señores si les ha gustado este tipo de contenido y quieres seguir apoyándome para que pueda seguir subiendo este tipo de videos de manera mucho más frecuente o simplemente quieres invitarme a un café por el buen trabajo en la descripción del video o en los comentarios estaré dejando un link a mi página web donde pueden hacer una donación vía Paypal o simplemente puedes compartir este video con algún compañero o algún amigo para que cada vez seamos más si no estás suscrito al canal este es el mejor momento para hacerlo y bueno señores no siendo más se cuidan se cuidan